¡Muy buenas! Hoy traigo un vídeo diferente. Vamos a dar una vuelta por Barcelona, mi ciudad, y hoy voy solo. Los niños están con sus abuelos y Mireia está haciéndose un tatu, se lo van a acabar hoy, que le hicieron una parte y hoy le van a hacer la otra parte, son un montón de horas, y se lo va a hacer en esta calle de aquí, que es el paralelo, y es donde está el establecimiento de los tatuajes. Entonces, la he traído y he aprovechado esta tarde, que estoy solo, para traerme las cámaras y vamos a grabar un poquito por Barcelona. Me voy a dirigir a Plaza Cataluña para grabar en las Ramblas. Pues bueno, vamos para allí. Bueno, ahora estamos en la Rambla del Raval. Es una zona un poquito conflictiva. Por aquí hay bastantes robos a turistas, sobre todo cuando vienes a horas que sean más de noche, con más oscuridad, pero bueno, que durante el día tienes que ir alerta. Y aquí hay una estatua de, creo que es Botero, que se llama, ese que hace las estatuas así obesas, de figuras femeninas y tal, y este es un gato. Y ya veis que están los Kiris aquí haciéndose fotillos y la gente se sube en el gato. La Rambla esta hay sitios para comer y para tomarse algo. Hay bares, restaurantes y terrazas. Ahora estamos ya... Tengo la Rambla ahí al lado. Esto es la Plaza San Agustín y nos vamos a meter por una calle escuela que hay aquí para ir a entrar al mercado de la boquería por el lateral. Lo mismo da entrar por el lateral que por la puerta principal. Os lo voy a enseñar un poquito por dentro. El mercado de la boquería era muy famoso porque era uno de... se decía que era el mercado más importante de Barcelona porque es en el que traían productos que igual en otros sitios no encontrabas. Tema de quizás especias, fruta y cosas que en otros mercados no llegaban. Estos se van a reventar. Aquí. Creo que esta se llama la Plaza de Colón. No me acuerdo, pero bueno, es la parte detrás del mercado de la boquería. Y todo esto son fast food, comida rápida, establecimientos de comida rápida. En fin, os pongo unas imágenes y salgo ya por las Ramblas. No sé nada si bienvingudas, vayan bellas las abingudas. Si quieres el mundo entero, ves de ti vida o a paralelo. Si bolsa, amor y fortuna, Barcelona te acuna. Mare, 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 Barcelona. Ella tiene poder, Barcelona. Torna más fuerte, te abro las puertas. Yo estoy la bien, la bien, la bien, la bien, la bien, la bien, la por ti. Que yo estoy la bien, 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 la por ti. Si vols ballar el swing a la placeta, vine a Ciudadilla amb barbeta, los skaters y sus piruetas. El Magba te dará unas vueltas. Oler las flores de las Ramblas. Mejor vente en bicicleta. Canta el Muranet y el Gitanet. Anem tots cap a la Barceloneta. Els castellis tu canal... Bueno, ya lo habéis visto el mercado. Un mercado. Voy a haber comprado fruta, pescado, carne. Vamos. Hacen la compra para casa. Ahora ya estoy en la Rambla. La parte central de la Rambla y luego hay un carril por cada lado y la acera de cada lado. ¿Veis este tipo del Barça? Pues... A ver si la enfoco. Aquí. Esta de aquí es la famosa fuente de Canaletas, que es la fuente donde viene la gente a celebrar los títulos del Barcelona. Esto se llena de seguidores del Barcelona porque es el punto de encuentro, la fuente esta y ahí está Plaza Cataluña. Hay una atracción turística que es aquí, en el medio de la Plaza Cataluña, que es coger, comprar comida para pájaros, no sé bien vienes al piste o algo, y se lo tiran y aquí vienen las palomas como locas. Y yo estoy la vi, 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 la vi. Mira como se mueve la rumbera De la empurra prueba viniendo un corillo de apaneras En movimiento la mano levanta el pie en la arena Subite a la cadera Pega un calorazo que flipa Bueno Por aquí Esta calle de aquí que sube es Paseo de Gracia O sea es como un poco lo contrario de lo de allí Es el lujo y todas las tiendas lo más top de lo top Está la pedrera también que es un edificio muy famoso No está lejos la pedrera y os la voy a enseñar Y así grabo un poquito de lo que es la Gran Vía Y muchas tiendas Tiendas de sobre todo de ropa y tal Pero hay tiendas así de joyas y cosas así Bueno Pues ahora estamos En la Casa Batlló Que es esta de aquí Se puede visitar Y por dentro creo que hay exposición y tal Yo no voy a entrar ni de bruma Y hay parada de metro aquí Que es la de Paseo de Gracia ¿Vale? Y un poquito más para arriba Está la pedrera La pedrera se le llama la pedrera Pues es un edificio parecido a este ¿Vale? Es un estilo modernista Y en su momento no se entendía Era algo raro Era algo novedoso Lo que pasa muchas veces con las cosas que son nuevas Pues que la gente no está preparada O no es lo que están acostumbrados Y no lo aceptan Entonces en la pedrera Que es el otro edificio que ahora os voy a enseñar Le pusieron ese apodo De modo despectivo Como diciendo que era Como una cantera de piedras Que estaba mal hecho Un inciso antes de llegar a la pedrera Que os voy a dar un tip Una recomendación Bueno, son como dos recomendaciones Para moverse Una es en transporte público Sacarte algún bono de estos diarios Que ahora mismo no sé cómo están ¿Vale? Y la otra es esto Alquilarte una bici Está todo lleno de carriles bici Esto de aquí Es un carril bici Y hay diferentes empresas Que alquilan bicis Estas por ejemplo De las que acabo de ver ahora Son bicis eléctricas Pues es casi como ir en una moto O directamente Hay un servicio De alquiler de bicicletas Que es de la ciudad de Barcelona Que se llama Bicin Que funciona con unos bonos y tal Tendréis que meteros en la página web Para informaros Si vais a venir aquí Y queréis alquilar bicis De estas de Y hay mucha gente que las usa ¿Vale? Yo recomiendo ir en bicicleta Si estás acostumbrado Bueno, si estás acostumbrado Si puedes ir en bicicleta y tal Que no te lo impide Por algún problema físico Lo que sea Yo recomiendo lo de la bicicleta Porque es mucho más ligero Para moverse de un lado a otro Tienes muchos sitios Para atar la bicicleta Yo lo veo lo más factible Irás más ligero Te da tiempo a llegar a todos los sitios Y visitar todo También hay También hay unos autobuses Que son los autobuses turísticos Que son unos que llevan la planta arriba Como descapotable Para que puedas ir viendo El paisaje de Barcelona Entonces hacen rutas Creo que hay varias rutas Y te van pasando Por los sitios más turísticos de Barcelona Y supongo Que no lo sé seguro Que tendrá audio, guía O habrá algún día Supongo yo que será con audio, guía Y podrás ir escuchando Pues aquí está la pedrera Aquí hay no sé qué Si mira usted a la derecha Podrá ver Pim pam pom Y todo el rollo ¡Suscríbete al canal! Pues esta es la pedrera Vale Ya he puesto unas imágenes Para que lo veáis Ahora vamos a ir Por la zona del Eixampla En Sanche En castellano Vale Es una zona Toda de calles Que son como cuadrículas Y se diseñó para ensanchar Fue el proyecto ganador Para ensanchar Barcelona Y hacerla más grande Ampliarla Y visto desde el cielo Es todo como una cuadrícula Todos los edificios Son cuadrados Y luego tienen las esquinas De los chaflanes Eso en forma de chaflan Y las calles todas son anchas Para el tráfico O sea es un diseño muy modernista Que se hizo Para poder hacer crecer La ciudad de Barcelona De una forma muy ordenada También son muy famosos Los taxis de Barcelona Por los colores Que son muy peculiares Desde toda la vida Han sido así Negros Con las puertas amarillas Veis ahora estaba pasando Por aquí Por un sitio de interés Muy cerquita Y voy a aprovechar Para grabarlo Y enseñaroslo Se llama La casa de las punchas Pues la casa de las punchas Es el edificio este de aquí Ahora hago unas tomas Para ponerlas en el vídeo Pero veis por ejemplo Es un edificio Que yo no tengo Conocimiento sobre él No sé ni quién lo construyó Ni qué historia tiene Pero me ha parecido bonito Y os lo quería enseñar Y además Haceros esta recomendación Que siempre Aunque tengáis El viaje Y la ruta planeada Ir mirando A ver si descubrir Sitos nuevos Porque a veces Hay cosas Que os sorprenderán Que son más bonitas Que las típicamente turísticas Que ya están más que vistas Punchas son puntas En castellano Me parece súper guapo Muy chulo Porque tiene toda la fachada Está todo decorado Los balcones son Aquí Los balcones son de forja Ahora Haré alguna toma Y tiene todo con relieves Vale En el otro tipo de balcones Tiene relieves Son súper guapo Los pentanales Están decorados Los cristales Me parece una pasada Y ni un turista En cambio En los otros sitios Que igual son más feos Es lleno de turistas Estoy a 10 minutos O menos De la Sagrada Familia Otro icono de Barcelona O el icono de Barcelona Vale Es algo emblemático Con lo cual 10 minutos Sagrada Familia Y luego para Arco del Triunfo Lo que he tenido Mala pata Lo he pillado en obras Si venís mirad A ver Que no la pilléis en obras Porque si no es un rollo Verla ahí Con todos los andamios Y eso Es broma Lleva en obras Toda la vida Y no sé bien bien Que años Cuando la van a acabar O Aún le queda Yo no he entrado nunca Pero es la hostia La he visto en vídeos Y tal Y es la leche Pero es que por fuera También es guapísima Por lo alta que es Y por lo detallada Todo Cada cosilla Está al detalle Aunque parezca que por ejemplo Estas cuatro puntas son iguales Realmente no lo son La placeta esta es súper guapa Y hay aquí unos chiringuitos Para poderte tomar algo Y entonces me sentaré ahora Me tomaré el refresco Viendo las vistas De la Sagrada Familia Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor Que tu piel el color Y como me haces sentir Me gusta tu boquita Esa es la vellosita Y como me besas a mi Contigo quiero despertar El punto de acceso Y la fachada delantera No hay gravedad Que me pueda elevar Me pones mal Recomendación Si venís a visitarlo Venid por la mañana La luz Vendrá por el otro lado Y iluminará la fachada principal ¿Vale? Ahora por la tarde La fachada que queda guapa Es la otra Y si venís La visita esta Tomárosla con calma La de la Sagrada Familia Por lo menos Porque Vale la pena Mirar toda la fachada bien A ver si enfoco aquí Mirar los detalles De la fachada y tal Porque son muy bonitos Y está súper bien acabado Si os fijáis Ahí enfrente del lago Está Hago zoom Está la gente Haciendo fotos Desde el frente del lago Que es lo que os digo Que es una zona Que queda muy bonito La foto con el Con el pequeño laguito este Y eso La foto guapa Por la mañana Este es el carré de la marina Es una avenida Que llega hasta el mar Hasta donde hicieron La vila olímpica En el 92 Y aquí detrás Están lo que le llaman Las torres mafre Que es como las torres gemelas De aquí de Barcelona Ahora voy a pasar Por enfrente De una de las plazas De toros De Barcelona Aquí ya no se hacen Correas de toro Ni nada Desde hace tiempo El edificio aún se conserva Y la verdad Que el edificio bonito Es bonito Y ya que paso por aquí Pues os lo enseño Y está bien verlo No me gusta Lo que representa Lo que se hacía Pero ya os digo Que una cosa no quita La otra El edificio bonito de ver Nunca en mi vida He visto Un corero más borracho Decía la afición Estaba regordete Y se llamaba Manolete Y hacía el paseillo Con cuarenta carajillos Anda Ve por el traje De luces que he tenido Otra vez Estás puesto en chanda Arco del triunfo Vale Voy a grabarlo de cerca Y pasaremos por el parque de la ciudadela El arco del triunfo de Barcelona No es un arco del triunfo De los romanos Históricamente Los romanos Hacían un arco del triunfo Para conmemorar victorias Se hizo Para la exposición internacional Que hicieron en Barcelona Hace igual 100 años Hace un huevazo Hicieron esto El arco del triunfo Hicieron varias cosas más Para esa exposición This is a remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatu Ay Así que la nota nunca se va Ay No hace falta nada Si estás tú Yeah Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso De esos que no son amigos Hey De esos que no son amigos Me di cuenta Que por esa sonrisa Yo vivo Amigo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo ¿Veis estas parolas? Este adorno de aquí Esto no nos parece un culo esto Me parecen culos Que es lo que tiene Yo no sé Que me mata Y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito Secreto Que no se ve Porque tú Tú Con ese tatu Tú Tú Está pa' comerte Todita bebé Aquí lo que se respira Es ambiente hippie Toda la gente Tirada por el césped Haciendo el perruno Peña como este Haciendo malabares Aquí En entrenamiento Se está más tranquilo Entonces te escapas Un momentito Del bullicio Te vienes aquí Te tomas algo A la fresca Si te apetece Te das una vueltilla Ahí con las barquitas Y te relajas Y luego pues Sigues la visita Sigues viendo la ciudad Por lo que te apetezca Ahora estoy en El extremo Del parque La Ciudadela Y está aquí La entrada Del zoo de Barcelona Ahora vamos A una de las zonas Hiper mega Iris De aquí De Barcelona Es el barrio De La Barceloneta Es un barrio Es un entramado De calles Que originalmente Era un barrio De pescadores Y de gente Dedicada Al mar ¿Qué pasa? Que por su ubicación Empezó a llegar turismo Y el mar En esta zona Empezó a Anodar Anodar frutos Y ahora es un barrio Guiri O sea Aquí no me hagas Que hay guiris Porque el barrio Es uno de los barrios Bueno Uno de los únicos barrios Que dan Directamente a la playa Los pisos son viejos Y se especuló Y se especuló Y se especuló mucho Con ellos Porque arreglan un poquito El piso Y se lo adquieran A los guiris Por una pasta Y todo es Estas callecitas Si veis Son calles Estrechitas Son todo calles Estrechísimas Y mucho Y mucho Muchos edificios A pasar por estas calles Y vamos a llegar A la zona de playa Y os la enseño Y es eso Todo esto es Guirilandia Ahí está Esa hechicera gitana Con su poder Te llenará de ilusión También cambiará tu vida Pues un serquistoso Buena suerte Salud, amor y fortuna Si se lo pide Con devoción Para el mar de amores Rumbas y flores Y al cielo Y al cielo Y al cielo Y está Todo lleno de Barretos de tapeo Y ya da a la playa Que la tenemos ahí Delante de la playa La verdad que el ambiente Del barrio este Está guapo Lo que pasa es que es eso Es mucho Mucha movida Con los guiris y todo Pero hay ambientillo Y luego hay calles Que están súper tranquilas Como esta Y está la gente Sentados en las puertas De las casas Tomándola fresca Están todos los balcones Con la ropa tendida Y no sé Es un ambiente A mí me gusta La verdad Que es un sitio Lo recomiendo Esta zona De visitarla Por darte una vuelta por aquí Incluso tomarte algo En alguna de esas terrazas Ahí sí que Que es una zona Que me parece relajada Para tomarte algo Y ya Aquí tenemos playa Y aquí tenemos playa La que nos parió En la que sueña despierta Ama y se deja querer Tan mujer y tan hermosa De ahí le viene su poder Ella tiene poder Ella tiene poder Barcelona es poderosa Barcelona tiene poder Su paseo de gracia Los niños que ellos Veis la playa a tope Vale Esto de aquí Es el Hotel Vela Es un hotel enorme De cinco estrellas De lujo Y ahora voy a ir Por el paseo de Colón Hasta la estatua de Colón Que está Al final de las Ramblas Me han robado la mountain bike Fue un junkie de la plaza real Qué cariño le tenía La bici me llevaba y me traía Si lo pillo lo machaco Lo poco que tenga se lo saco Le coloco un par de mecos No me importa si lo dejo seco Qué dura es la vida hermano Me quedé con el candado en la mano Y mientras te canto mis penas La bici va rodando por sus venas Con ella no me confundía Sabía siempre lo que hacía Cuesta abajo y cuesta arriba Estatua de Colón Estoy de nuevo en las Ramblas Voy a acabar de dar una vueltecita por aquí Y ya despido el vídeo Espero que os haya gustado el tour por Barcelona Visitando las zonas más importantes O las más famosillas así En plan turístico Los sitios de foto Y nada Eso que os haya gustado Que os sea útil la información Si tenéis cualquier duda Cualquier pregunta Me lo podéis poner en la Abajo en el cajón Me lo podéis poner en comentarios Y aquí os dejo Pongo unas imágenes de las Ramblas Y hasta la próxima La terrassa d'un bar en una nit d'estiu Si no perdo la consciència Seguiré pensant en tu Hi ha un mico que balla a la punta d'un pau I senyores en paraigües que em diuen Hola, què tal? Hi ha un home que resa algun déu superior Amb dues espelmes i un nas de cartró I jo he vingut d'estranquis No ho diguessis a ningú Aquell lloc d'aquesta terra que més em recorda tu Hi ha dos policies que es passegen a cavall Els cavalls semblen de goma i els genets de metall Un, dos, tres, botifarra de pagès T'escriuria una postal però tinc el cap massa espès Anem a voltar per la Rambla Et compraré un remet de flors Anem a voltar per la Rambla Beurem xeropets de colors Anem a voltar per la Rambla Vestits amb gorros de paper Ens pintarem de rosa la cara I parlarem en estranger Al balcó d'una truna de pensió Hi ha una dona grassa que es pentina amb un raspall Por tu...